Bienvenidos a una anzima de Nostra Nola, perdona nuestros pecados. En este nuevo avance veremos que el padre busca al comisario y le dice que necesita comentarle al burgen sobre la muerte del detective que encontraron en el lago. El comisario le dice al padre que le cuente todo lo que sabe y Elsa llega al internado y la madre superiora le da la bienvenida dejándole claro cómo funcionan las cosas en el internado. Le dice que no permitiera ninguna clase de rebeldía y en caso de que se irrespeten las reglas se le aplicará un duro castigo. Una de las madres del convento le enseña el lugar a Elsa. Llegan a los baños y Elsa se sorprende mucho al encontrarlos sin regadera. La monja le dice a Elsa que no manejan regadera. También le dice que no manejan agua caliente, que el agua es muy fría y que viene directamente de las partientes de las montañas. Elsa queda bastante aburrida con lo que le dice la monja. También veremos que Andrés cada día se acerca más a su nueva amiga. Le dice que la tiene que dejar porque debe estudiar pero que la pasó muy bien a su lado, que hace rato no se divertía de esa manera. La amiga Andrés solo sonríe, pues ella también se siente muy feliz al lado de él pues al parecer ella está interesada en Andrés. Y Armando llega muy molesto donde Héctor, buscando Estela y de manera muy altanera le pregunta a Héctor que dónde tiene Estela que supone que está con su amigo de la infancia. Héctor muy molesto le responde a Armando. Le dice que está muy equivocado, que no sabe dónde está Estela. Armando amenaza a Héctor y le dice que espera que sea así porque si no se va a arrepentir. Y Ángela se lleva una gran sorpresa, pues recibe una inesperada visita. Al parecer es Estela. Hasta pronto y no olvides suscribirte a tear la campanita. Abrazos y bendiciones.